Assassin's Creed, el juego que te llevará a explorar las más siniestras, recónditas y aberrantes ubicaciones de la mente humana Todos aquellos pensamientos siniestros que se materializan para ver el mundo arder Todas aquellas chingaderas que salen al universo para aplastarte como un gusano y hacerte ver que el mundo no es una cosa fácil Es un mundo culero y despreciable Corrió el año de 1824 a.C. en Luxemburgo, en Tierra Santa Luxemburgo fue desplazado tiempo después por una placa tectónica que se movió, no me la gane peor Había tres güeyes que estaban siendo juzgados porque habían robado un puestecito de naranjas y querían robarse unas verduritas para hacer un caldo de verduras Ya que estaban a dieta y pues querían conversar con los hijos de su boca madre Había un cabrón que era un héroe, usaba una capucha porque cuando era niño se estaban haciendo unos huevos fritos Nada más que le hacía que le cayó la cara y quedó así todo a pinche horripilante Entonces se cubrió la cara porque tenía mucho miedo y le hacían pulir en la secundaria Aunque nunca fue en la secundaria porque pues no había secundaria en los tiempos Nada más se ubicó en la calle el cabrón Robando a la gente y matando güeyes así a 10-3 semestras porque pues era su pasatiempo favorito Entonces disfrutaba de matar cabrones, no tenía ningún objetivo en especial Pero era pues algo que disfrutaba mucho en sus tiempos libres Aparte de eso le ayudaba a mantenerse en forma al güey Entonces tenía que afilar unos cuchillitos porque picaba verduras en un puesto de tacos Entonces era su trabajo de medio tiempo Entonces pues este güey tenía que afilar sus cuchillitos de alguna manera También le gustaba mucho jugar a la traves porque pues sus amigos, sus hermanos no querían jugar con él Porque lo guiaban y hacía bullying y siempre se lo poteaban al cabrón Entonces pues salía a las calles a hacer maldades y jugar a la traves con otros cabrones Y jugar a las escondidas porque pues en su casa no lo pelaban Este güey formaba parte del Ku Klux Klan Estos güeyes mataban negros en sus ratos libres también Tenían un pinche calabozo donde tenían varios güeyes así reos Y pues gracias a ello construyeron su gran imperio los cabrones Porque pues no les gustaba trabajar, nada más les gustaba andar matando güeyes haciendo maldades los hijos de pinche madre Esos güeyes no sabían lo que era pegar un bloque Entonces por eso se la pasaban haciendo maldades Assassin's Creed Nueva partida Pues sí, nueva partida No tengo nada guardado Cargando ¿Qué es esa luz? ¿Qué es esa luz bendita del cielo? Luminisante y cegadora Es como el segundo renacer ¿Qué chingados hacen estas especímenes de mujeres que parecen mujeres que no son tan mujeres? No sé, no tienen rostro, por lo menos vamos a verles el trasero Veamos desde esa perspectiva si se les alcanza a ver los calzones o algo Demonios Me siento un poco culpable No se ven tan buenas ideas como quisiera pero algo es algo Lo que sea es bueno en estos tiempos De soledad Qué chingados Hay un problema Este es el sueño más cutre Ni siquiera aquella vez que fumé marihuana Me sentí tan Tan viajado Señor, ¿por qué me empuja? Hijo de su puta madre Maldita sea, me voy a desquitar con estas señoras Estúpidas, mueran Después de todo Este es el sueño guajiro De cualquiera Golpear indiscriminadamente a la gente Sin importarme Las represalias Todo lo que pueda pasar No hay pedo Esta es una tierra sin ley Mueran todos desgraciados Los odio Yo solamente soñaba con escalar atalayas Hijo de puta Este güey me empujó Creo que este güey sí está fuerte Creo que hasta el momento había golpeado puras señoras Y me sentía poderoso Pero no importa Vamos a huir Porque No sé hasta dónde puedo llegar ¿Por qué me detiene esta pared invisible? Puta verga A la verga Chingados ¿Qué es esto? Ah ¿Eres tú? ¿Eres tú con el shouty? No, espera ¿Qué chingados? Veo otra luz Bueno, todo a mi alrededor es luz ¿Qué chingados? Ah Buena señor Lo odio Ah Sin sentido Ah Ah